¡Hola, hola a todas y a todos! Bienvenidos a este video. Mi nombre es Lupita Ríos y gracias por estar aquí. ¡Muchachas! ¡Muchachos! El día de hoy les tengo, es un video corto pero muy hermosito en mi opinión, es las reacciones como ya saben. Estoy embarazada, van a ser tías otra vez por tercera vez. No lo puedo creer, siento que todavía no me cae el 20. Pero sí, les voy a estar compartiendo un montón de videos así de todo este proceso y gracias por acompañarnos de antemano. Por todo su cariño y todo su amor, de verdad, muchas gracias. Y pues grabé algunas reacciones, no todas porque la verdad no pude decirle a toda la gente porque una persona le dice la otra y pues ya no era sorpresa. Ya nada más era como plática y ya no podía grabar las reacciones. Pero estuvo muy lindo, soy una chillona a la hora de decirle a la gente que estoy embarazada como a mi familia, así como se me salen las de cocodrilo. Y pues todo el mundo está contento, mucha gente no se lo esperaba, así que pues las dejo con las reacciones. Y déjenos su like y sus corazoncitos, dejen sus comentarios. La verdad creo que mi reacción favorita fue la de Dailin y Danielito. Me encantó y están felices, así que esperen más videos. Síganos en el canal de vlogs allá para que vean un poquito más de nuestra vida. Y les voy a estar compartiendo más videos, cómo me he sentido y todo eso, cuánto tengo, para que estén al tanto. Yo sé que todo quieren saber, así que esperen los videos y las veo pronto con otro video. Muchas gracias por todo. Estoy emocionada por esta nueva etapa y pues gracias por acompañarnos de antemano. Bye. La ordené esta a Daniel, pero quiero ver su reacción. No llegó todo completo, pero... No tengo ni idea qué es, pero... Esa es una... Es ropa. No es nada, no es nada, ni siquiera es ropa. Es la... Ya luego va a llegar la demás. Pero... Es algo que no pesa nada. A ver si le gusta. Ya me había dicho que quería algo así. ¿Qué crees que es? Una cadena. ¿Sí? No tengo nada de esto. No tiene nada. ¿Ven que no llegó todo? ¿Por qué? No es cierto. ¿Cuándo te la necesitan? El otro día. ¿Cuándo? No creo. No se ve. ¿Por qué no se ve? Sí se ve, ¿no? Sí se ve, pero... No creo. ¿Cuánto le hiciste? Son dos pruebas. Esa me la hice ahorita, que fue al baño, y esta antes de irnos a bichar. No crees. ¿Y por qué no me decían? Si siempre está ahí que... Voy a decir la prueba, voy a decir la prueba. ¿Por qué no me crees? ¿No me crees? ¿De verdad? ¿Otro bebé? No. ¿Otro bebé o no? No te crees. No me crees. ¿De verdad que no es cierto? No. ¿De dónde se hagas esto? Las compré. Sí, ya sé. No. Esto no trae ni el agua, ni nada. ¿Te metiste aquí, verdad? Ajá. ¿Sí son tuyas, de verdad? Sí. No crees. ¿De veras, de veras? Sí. ¿Qué onda se? Comprar una y ver qué te la hagas. Híjoles, no sé. ¿Y no sabes qué? Ni yo. ¿Eh? No estaba preparado. ¿No estabas preparado? No, pues sí, pero ni habíamos hablado ahorita. Como los otros días que te la hacías, como si yo pensaba ya. Sí, pero esta vez dije, no le voy a decir nada porque nomás me salen negativos. Y desde antes que nos fuimos, me hice una y... y le salieron dos negativas. Y la última que me hice, se alcanzaba a ver bien poquito. Y cuando llegamos de Wichita, sí, ya se miraba bien. Pero ya no me bajó. ¿Ya no te bajas? No. Ya me tenía que haber bajado. ¿Desde cuándo? Hace como cuatro días. Y nunca tarda tanto. Y... Ni te lo sospechabas. Otro bebé chillón. ¿No te lo sospechabas? ¿Sí? Pero por eso mandé a los niños allá, porque no quiero que sepan. ¿A dónde los mandes? A bañarse. ¿Por qué no quieres que sepan? Porque van a decirle a todo el mundo. Como todavía no. Apenas me había hecho mi maquillaje tan bonito. Ya luego, en otro tiempo más, luego se llega todo completo. ¿Qué? ¿Eh? Pues todo el bebé. Ya estamos listos. A veces, a veces nos bañamos, ¿eh? Nos ven todos greñudos todos los días, pero a veces... No, bañarnos sí nos bañamos. Nos peinamos, ¿eh? Danielito hasta con gorra. Mira, en el suelo es color como de la tierra casi. Apenas, ¿se pueden subir los vidrios? Acelito. Uy, Danielito. Quita los dedos. Uy, ¿por qué se ensucia tan feo las ventanas de escuela? Dailina anda toda hermosa. Nada más que les vamos a dar un regalo. Es un regalo para los dos, pero les quiero tomar fotos. Oh, mi teléfono. ¿El regalo? ¿El regalo? Háganse para allá. A ver, aquí. Voltea para tomarles una foto con el regalo. Es un regalo especial. Espera, espérate. Le bajo la venta. Tómales una foto. Con papi, voltea. Ah, sí, chueca, la verdad. Es un regalo especial. ¿Ya? ¿Listo? ¿Ya? ¿Que lo abran? ¿Que no vuelan los papeles? ¿Que es? ¿Que es? ¿Que es? ¿Que es? ¿Que es? ¿Que es? Saca el otro Vamos a tener un bebe ¿Estas contenta? Si Un bebe No sabemos si va a ser niña o niño Hola Ese es para tu abuela Yaya ¿Ahorita se lo dan o que? Ya la destapó ¿Que? Destapó Eeeh 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 No, esa era nomas para ellos A ver una foto Mami se que no va a caer el bebe Aquí esta el bebe Dice que mami pero a la foto Me va a crecer Ya esta creciendo No Autógrafo Arrímense Arrímense Hazle así como Dailin Mira Dale Dailin Cuenta para Cuenta para Cuenta para Compa ¿Están contentos? Si, un bebe Si querían un bebe ¿Que sea un niño? No Que sea niño ¿Que sea niño? Niña ¿Niña? Ya luego vamos a ver que es, ok? Se van, se van Ya llegamos con mi suegra No, porque este árbol es de uvas Es de moras, no son uvas No, niña Es de moras ¿Y cómo vas a hacer con mi? No, porque tenemos dos Tenemos dos? Sí Pero saquenlo ¿Esta es para mí? Es para usted ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Tú hígris! ¡Mmm, ¡alcante! ¡Yay, ¡yé, mamí! ¡Yé, mamí! ¡Yé, mamí! ¡Yé, mamí! ¿Usted cree? ¡Va a tener un bebé, mamí! ¡Sí! ¡Felicidad! ¡Ay! ¡También tiene otro regalo! ¡No, se están ahondando! ¡Felicidad! ¡Ay, mi hijo! ¡Ay, qué bonito, hija! ¡Otro bebé sí! ¿Qué quieres que sea? Otra niñita ¿Tú lento? ¡No! A ver ¿Y qué? ¿Se hace qué? Este... Tienes que machar y a ver qué ganas ¡Oh, tengo que rascar todos estos! Ajá ¿Qué dice? Si... ¡Oh, tengo que rascar todos, entonces! Creo que sí, a ver Con la una o con la llave Dice Match 3 Idénticos En un row O diagonal Y gana el prize Entonces, tengo que rascar todos Como si fuera el gato Sí, ¿verdad? ¿Qué ole? Uy, sí, maché porque ya le rasqué hasta los números Con la uña ¡Ejo! ¿Y das una oligas chiquita? No, a mí no tengo ligas Tiene una oligas chiquita Vayan a brincar, ahorita la busco No, pues hasta dice que no Dice que no 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 te ha salido No ponen ni para abajo ni para arriba Y ponen puros símbolos de suerte, ¿no? Caballos Como el de rodura El as, el ocho Los dedos cruzados ¿Qué? No Van dos ahí Ok Falta uno Si fuera el de abajo Si es igual entonces Sí Lo que le rascas acá gana uno ¿Sí lo ve? Sí Ay, pero ahora tú viene lo que acá ¿Verdad? Es un dólar Un cupón gratis Es de un pellizco A ver, ¿qué es lo más tonto que pudieran dar? Otro ticket gratis, ¿no? ¿Verdad que sí? Otro ticket Un 50 centavos Otro ticket Pues siempre sale eso Guess Oh, nada, ¿verdad? Sí Sí No, mira Oh, no Uy, a ver qué No, mira Ya sabía yo Ya sabía que estabas embarazada ¿Cómo? Porque sí Sabía que no eran frijoles ¿Te dijeron? No, pero ya nos despechábamos Entonces, ¿ya cuánto tienes? Como... Tengo 10 semanas 10 semanas ¿Qué son? Dos meses y medio ¿Qué rico? Yo primero pensé que sí era un billete de lo que viene ¿Saben qué? Mi hermana Me habló, pero... Me habló, pero... Estaba ocupada Déjenme marco para atrás a ver qué está haciendo ¿Te pones lista? ¿Te pones lista? ¿Te pones lista? No se... No se... Mete... Mete las unes y luego se mete Se estera Sí, luego se estera Sí, luego se estera ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No vayas a decir No... A nadie ¿Quién te dijo? ¿Mi papá y mi mamá ya? No... ¿Anton? ¿Que salí para afuera y me hicieron las luces? ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¿Te van a apuntar o no? 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 Una bella figura ¿No sabe qué? ¿Dónde es el Lola Mini? ¿Qué es esto? No... Vamos a tener un bebé ¡Un bebecito! Le quiero apuntar algo en mi mamá Es que se pone nerviosa ¿No me veas formado? ¿No te pintaste nada? ¿Eh? Por lo natural estoy... No tengo nada ¿A poco? ¿Qué va a hacer? Este ya tiene No... No... ¿No sabes? ¿Sí? No... ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? No, es que... ¿Lo tenías? No, es que... ¿Tengo que guardar un poquito más? No sé... ¿Estás seguro que estás aquí? ¿Y ahora el de coraje de emoción? ¿Me contenta? ¿No? No, no... ¡Jajaja! ¡Jajaja! Y de miedo... ¿Qué es...? del regreso no, es que estás por aquí adelante, que amor acostado, podemos ¿está bien? ¿está bien? ahorita te hablo, va a ver a ver Celeste, ahorita te hablo espérame no tenemos que decir algo píganme un talento sobre cita a las dos a las dos a las dos una, dos, tres vamos a tener un hermanito ay, ¿está bien? sí no, me miraba en la mano apenas me pindé ya, llegan lloronas Por eso se han estado tapando la boca. No, 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 no. ¿Niña o niña? Obvio. ¿Qué es, Eli, niña o niño? ¿Un bebé? ¿Cómo se tiene un bebé o qué? Un hermanito o una hermanita. Mami. ¿Pero qué es, niña o niño? ¿No sabes? ¿Tú qué sientes? Niña, pero si no soy niña. Yo pienso que es una niña. ¿Una niña? ¿Ángel? Tengo un poquito, ¿no? Tengo cuatro meses. ¿Se ve? Sí. ¿Se ve? ¿Niña? ¿No? ¿Niña o Freddy? No, no, no. ¿Niña o niña? ¿Niña o niña? Sí, no, no. ¿A Freddy dice que niña? ¿A Freddy dice que niña? ¿Tú? 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 ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Cuál? ¿Mi espalda? ¡Ay, mi lombura! ¿Tú? ¿Niño? ¿Niño? ¿Tú? 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 ¿Niño o niña o no? ¿Padrino? ¿Niño? ¿Niño? ¿Lore? ¿Niño? ¿Qué piensas? ¿Niño o niña o no más? ¿Y tú?